Vamos a sacar del poema, los objetos, lo que está representando, los sacamos a objetos. Buscando luego también, de alguna manera, que eso dé lugar a otras interpretaciones, no lograr que el que vea los objetos consiga hacer el mismo vuelo, sino que cuidándose de esos objetos, cubriendo un vuelo, logra hacer otra cosa. Claro, la idea es que a través de relacionarte con estos objetos, que estás dando un sustento de los sentidos, te puedes situar en el estado mental, en el campo, pues, si tú o lo que has creado, aquí vamos a ver el otro punto, ¿ funciona?, que es el otro punto, bueno, 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 pudo, pues, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.